Pachá se ha combatido en todo un revuelo el hecho de que haya dado positivo el candidato del PRM, Luis Abinader. Hay alegaciones, suposiciones, que esto es una noticia para tapar lo de Azoa y la famosa extradición del político vinculado al PRM. O sea, son suposiciones, alegaciones, entonces la gente dice muchas cosas. Otros aseguran que esto es por la baja de Luis Abinader que está en un 34% y que realmente hay preocupación dentro del entorno de Luis Abinader por la baja y la predisposición que tiene el pueblo con él porque no ha salido a las calles a ayudar a los más necesitados. Yo le hago una propuesta a Luis Abinader para que no queden las dudas con esto del COVID-19 que supuestamente dio positivo como él aseguró en la noche de ayer. Que este sábado, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde en Color Visión, las 4 horas están abiertas para que Luis Abinader vaya a nuestro programa y se realice la prueba del COVID-19 y que el pueblo dominicano, Latinoamérica y el mundo, conozca la verdad sobre esta situación. Muchos humores, muchos dimes y directes, rabio está activada y a él no le conviene políticamente. Nosotros le ponemos la tarima, la plataforma de Pégate y Gana con el Pachá para que Luis Abinader confirme que sí, real y efectivamente tiene el COVID-19. Los latinoamericanos no nos gustan los presidentes débiles, los presidentes flojos. A nosotros nos gusta la gente del poder, nos gusta el éxito, no queremos fracaso ni lástima. Pero es una realidad que está ahí, tenemos que asumirla. Y desde aquí, si es cierto, lamentamos esta situación y le soltamos a que pueda recuperarse satisfactoriamente y pronto porque es un candidato que está compitiendo para el 5 de julio. Ahora, el pueblo dominicano no es tonto y hay dudas, es normal de que la gente entienda que porque ha bajado alrededor de más de 20 puntos, se ve la necesidad de sacar un recurso para llamar la atención. Luis Abinader, repetimos, este sábado en Pégate y Gana con el Pachá, con la visión, te invitamos para evitar que la prueba del COVID-19 y si da negativo o positivo, que es el pueblo que pueda juzgar. Este sábado, te esperamos.